La cantante recordó momentos de su matrimonio. El pasado domingo 19 de septiembre en el programa de El Retador, nuevamente salieron trapitos al sol sobre el matrimonio de Lucero y Manuel Mijares. En esta ocasión fue la novia de América quien hizo una declaración sobre cómo era el cantante con ella mientras estaban casados. En cada emisión la expareja siempre termina revelando de más pues Lucero comentó que el intérprete de Me Tenías solía llamarla loca con mucha regularidad. En la categoría de canto la participante Diana logró emocionar tanto a Manuel Mijares quien a dar su crítica no encontraba las palabras para elogiar la potencia vocal de la retadora y decidió decirle espectacular o sea estás loca. Tras este comentario Itati Cantoral se sorprendió mucho pues aseguró que sólo a ella y a Lucero las llama locas. La ex esposa de Mijares se apresuró a responder a manera de broma y reclamó a mí me lo decías bastante por cierto. El cantante hizo caso omiso a las bromas de sus compañeras y continuó dando su crítica a la participante que sin duda se convirtió en su favorita hasta el momento.